A pocos días de recibir el cargo y ya está suspendido el director ejecutivo de los consejos de desarrollo departamental. La ausencia laboral del señor Jeffrey Morán atrasará las obras en el departamento de Calapa. Sobre este tema hablamos con el alcalde municipal de Matagascuintla, el doctor Hugo Manfredo Loy. Claro, como lo manifestamos, estamos preocupados que ya estamos terminando el quinto mes y prácticamente no hemos avanzado en nada de lo que es la ejecución presupuestaria, ni el arrastre del 2015, ni siquiera el inicio del 2016. Probablemente se deba a los cambios de recurso humano y lo comprendemos, comprendemos esta situación, pero sí estamos en toda la disponibilidad de que lo que nosotros tengamos que hacer en apoyo para que esto se resuelva, pues estamos para hacerlo. Incluso la propuesta del alcalde de San Pedro Pinula, muy buena, pero igual técnicamente debe tener un respaldo que como dijo el señor tesorero del CODEDE, no es posible porque no es personal contratado directamente por la institución y el personal ajeno a la institución pues no puede estar dando dictámenes ni porque tendría un sesgo y eso pues la Contraloría General de Cuentas jamás lo aceptaría. Así que tenemos que buscarle una solución y quizá una de las propuestas que voy a hacer ahora al señor presidente es una audiencia con el secretario de coordinación ejecutiva de la presidencia para que nos agilicen el personal técnico adecuado para que empiece ya la recepción de obras, la revisión de los expedientes y igual la agilización para que nos puedan dar los anticipos respectivos. Doctor, esto es con respecto al director, lo nombran pero ahora surge un accidente y ahora se suspende. ¿Cuánto tarda el cambio de firmas para que pudieran nombrar a otro o para que otro pudieran firmar en lugar? Eso nos preocupa, claro porque lleva un tiempo donde el banco pues tiene que cambiar esas firmas. Bueno, esperamos que se recupere el recién nombrado y que venga muy pronto a trabajar y a hacer su labor y ojalá no se llegue al extremo de que tengamos que cambiar nuevamente a uno director nuevo de CODEDE porque nos significaría, como dice usted, mucho tiempo para que eso pudiera empezar ya oficialmente a funcionar. Estamos terminando el quinto mes del año, el cambio de firmas, el proceso, la adaptación nos preocupa. Nos preocupa. Nos vamos a mínimo, considero que eso llevaría un mes y si en agosto no hemos firmado convenios según las resoluciones de CONADUR, los fondos irían al fondo común. ¿Cuánto estaríamos hablando? Estamos hablando del presupuesto del departamento que es aproximadamente de 53, 55 millones de quetzales. O sea que ahorita rumbo no hay directamente, ¿cómo lo visualizan ustedes? Nos preocupa la situación porque estamos en el quinto mes, no hemos dado continuidad a los proyectos de arrastre de 2015 y no hemos iniciado nada del 2016. Y esto pues obviamente repercute en el atraso del departamento de Jalapa y estamos en toda la disposición de poder hacer lo que humanamente nosotros tengamos que hacer y el apoyo no solo moral sino material en lo que podamos apoyar a la institución para que de esta misma manera haya la reciprocidad y colaboración. Hablaba del tema de que la propuesta que hizo el alcalde de San Pedro Pinula que todos los alcaldes estamos dispuestos a hacerlo. Pero también la respuesta que nos dio técnicamente el señor tesorero de que no es posible porque habría un sesgo en cuanto a la función de un técnico pagado directamente por una municipalidad. ¿Qué es lo que realmente los entrampa? ¿Qué es el tropiezo? Pues yo considero que ahí lo que sucedió fue el cambio de personal, la llegada de las nuevas personas de este recurso humano pues que se tiene que integrar y la lamentable situación de que haya enfermado el nuevo coordinador o nuevo director del CODERE. Esto seguramente de alguna manera está incidiendo en que tengamos este tipo de retrasos. Esperamos que muy pronto se recupere y se reintegre y bueno a trabajar por esta Jalapa que todos amamos.